Para toda la gente que se está escuchando de Fantástico FM, esto es uno más, el golazo por Fantástico FM, canta Leo, esto es el de Confundido. Tú te vas diciendo que otro amor en tu camino se te cruzó, pero sé que en el fondo de ti sientes cariño aún por mí. Tienes ganas de llamarme, tienes ganas de buscarme, yo sé que tú me quieres, pero este es Confundido. Muchísimas gracias. Un pedacito. Un pedacito, bueno. Me vas a hacer dos. Otra más. Ah, acá te haces la otra. Y vete, ¿te parece? Vete. Estaba vete ahí. No lo pusimos todavía, con este nos vamos a ir para cerrar la notita. Pero lo primero lo vas a hacer vos, ¿te parece? Hacemos vete, Marce. ¿Te parece? Bueno, va. A ver. Y ya encima. No existe más amor, mi amor por ti murió. Ya no quiero ni verte, vete. Vete con quien quiera, ya no eres para mí. Borró calor y que te puedo hacer feliz. Te esperé más de un año para darte, mi amor. Me dicen que te esperes y que hay de mí. No vuelvas a llamarme, ya no pienso atender. Ya no eres más la mujer que soñé. Y luego se me fallaste, ya no te quiero amar. Te ríste de mí por mí, puedes morir. Y no existe más amor, mi amor por ti murió. Ya no quiero ni verte, vete. No hay más la mujer que soñé. Y luego, ya no quiero, ya no quiero antes. Te ríste de mí. 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 No sé por qué se me ocurrió, pero era como que no quería que sea uno más del montón, salían muchos grupos y yo veía que salían mucho, 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 entonces uno más, como que no quiero que sea uno más del montón, dentro de todo, así que bueno, vamos a verlo. Y bueno, aprovechamos también para saludar acá al amigo Nico Cobas, a ver, acércate Nico. Del estudio Baboon. Del estudio Baboon. ¿Todo bien? ¿Todo bien Nico? ¿Qué se siente en estos artistas, no? No, Eder lo trabajó hace bastante, Rue Una Onda, Leo también, a Leo lo comúnmente poco, pero no, Rue Una Onda los dos, recopado, muy bueno material también, me gusta mucho. No, pero a ver toda la percusión Nico, acá en el... Somos de visitar la página de Baboon Studio y vemos que va creciendo día a día. Sí, por suerte sí. Varios artistas de la casa. ¿A ver qué ha pasado por ahí? Sí, bueno, Walter Encina. Walter Encina estuvo ahí, ¿no? Sí, bueno, después también Gustavo de Bordolín, bueno, también lo que es más gente, ¿no? Después Fideo, Fideo de Lepug, que también estuvo. Sí. Después, bueno, Walter y Geiro, que no son de la mitad de la cumbia, ¿no? Mucho más, por suerte sí, re contento con el estudio. Muy bueno. Bueno, y ahora con uno más, también incorporado ahí a los que grabaron en el estudio. Bueno, nosotros queremos agradecerles también porque hayan venido acá, se hayan tomado la molestia de venir y contarles a la gente de qué se trata la banda. A vos, Edgar, a Leo, que lo despertamos de a poquito, lo hicimos cantar, lo hicimos hablar. Y, bueno, lo mejor, eso sí, queremos que, no sé, si quieren nombrar para contrataciones de la banda, lo que siempre hacen todos los grupos. Estábamos viendo acá alguna página para contactos, el número de Nextel, bueno, lo que quieran decir, el aire de Fantástico FM, Edgar y Leo. Antes que nada, agradecerles a ustedes por dejarnos mostrar los temas a la gente, por difundirlos, así que se lo agradecemos. Y, bueno, un número de contacto puede ser al 155-304-4140 y después el Nextel, 144-1351. Nico se llama. Acá Nico Cobas. Nico Cobas, mirá. Nico Cobas. Nico, está muy adicto. Dejá de currar, Nico. Por favor. Terrible foto ahí, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Está dormiendo. ¿Eh? Ahí está. Ahí está dormiendo. Mira el poco. Con la gomita, ¿eh? Como, ya la tercera rabia me intenta despertar y no puede. Hay que agarrarte a la mañana. Y, bueno, los temas ya están en el Ares. Hay, creo que seré temas, Nico en el Ares. Creo que es un Olvida, él te confundió y vete. Son dos que ya no, la gente lo puede ya bajar del Ares. Hay un video también en el YouTube. Que también, si quieren conocer al cantante, poniendo uno más Edgar, está el video donde hicimos la grabación. Ah, lo vi hoy. Así que ahí, si la gente quiere conocer al cantante, ya puede ir entrando y ver la página. Bueno, y bueno, y también le cuento a la gente que... Y dejar tu comentario también. Y dejar tu comentario, nosotros vamos a subir esto, ¿eh? También acá, eh... Deja el teléfono haciendo... ¿Eh? Lo que venga, ¿no? ¿Novia, eh... Leo? ¿Hay algo por ahí? Un tonazo. ¿Eh? No hay nada. Nada, nada. Nada fijo. Nada fijo. Bueno, eh, bueno. Y también con la banda vamos a sumar ahora, ¿no? Bueno, nos vamos ahí nosotros con el tema Vete, que tenemos ahí programado. De vuelta te digo, gracias por haber estado acá, Edgar. Suerte con esta banda, con tu proyecto. Suerte con Damas Gratis, que seguramente tendrás mucho trabajo con eso también, más ahora que se viene el fin de año. Y, bueno, los esperamos en cualquier momento acá a la radio. Y suerte. Bueno, gracias. Si hay novedades y próximos temas grabados, los vamos a traer. ¿Cuándo esté el disco? Sí, lo traigo. Hacemos un acústico acá, traemos... Sí, 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 ahí grabamos. Dale. Bueno, entonces, esto fue uno más. Gracias, Edgar. Gracias, Leo. Y hasta la próxima. Nos vamos con Vete. Esto fue uno más en el golazo. Juntos con Vete, no vamos. Se va, se va. Se va, no se va. Vete, dale.